El primer día solicitó un préstamo hipotecario al Banco Francés. El segundo día separó la luz de las tinieblas. Del tercer al sexto día arregló el cielo. Encontró el agua, encendió el fuego, sacó la tierra. Y el séptimo día descansó. Le entregaron el préstamo hipotecario del Banco Francés. Siete días para obtenerlo. Quince años para pagarlo. ¡Gracias!